Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Atendiendo las recomendaciones de nuestro grupo asesor médico y económico, quienes me acompañan esta noche junto al secretario del Departamento de Salud y de Desarrollo Económico, hemos trabajado en el diseño de un plan para modificar el estado de emergencia que decretamos como medida para contener el avance del COVID-19. Se trata de establecer una agenda que nos permita una transición gradual dentro de la cuarentena para reactivar paulatinamente aquellas actividades que, sin descuidar las medidas de protección y manteniendo la norma de distanciamiento físico, representen un bajo riesgo de contagio para Puerto Rico. Vamos a actuar con sensatez y prudencia, considerando que una reapertura escalonada estará guiada por el objetivo de salvar vidas y la seguridad de todos los puertorriqueños de una manera responsable. Nada más importante que el bienestar y la salud de nuestra gente, que al final de cuentas es nuestro recurso más valioso. No podemos olvidar que enfrentamos una emergencia real y a nivel mundial. Todavía peleamos contra un virus letal e invisible. Eso nos obliga a andar con cautela y hacer todo aquello que sea necesario para proteger nuestras vidas. Desde el comienzo de esta crisis de salud pública, hemos advertido que el regreso a nuestra normalidad social solamente podría darse según avanzáramos en las medidas para minimizar los contagios. Enfatizamos que la determinación de mantenernos en casa y establecer prácticas de distanciamiento social han sido medidas no solamente reconocidas a nivel mundial, sino también efectivas para controlar el contagio. Por eso, hay que ser prudentes al momento de dar el próximo paso. En ese sentido, hay dos aspectos cruciales que se tienen que tener presente para determinar nuestra acción gubernamental. Primero, si contamos con los criterios que nos presentan los médicos y científicos para explorar un proceso de modificación y reapertura escalonada de algunas actividades económicas. Segundo, ¿qué actividades económicas representan menor riesgo para dar paso a una primera etapa dentro de esta emergencia? Nuestro equipo asesor médico nos advierte que cualquier determinación de política pública debe estar basada en que tengamos una reducción sostenida de casos nuevos y por consiguiente haya una estabilización del crecimiento del virus en nuestra población. También nos hablan de afinar nuestro sistema de rastreo, lograr una estabilización del sistema médico hospitalario y de ampliar el alcance de las pruebas. Con este panorama, mañana estaremos firmando una nueva orden ejecutiva para que efectivo el lunes 4 de mayo, reactive algunas actividades económicas de manera limitada y comenzando con aquellas de menor riesgo. De esa manera, en la nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor este lunes, se dispondrá para permitir trabajos relacionados a servicios financieros hipotecarios, seguros, agentes, corredores de bienes raíces, notarías, servicios profesionales como abogados, ingenieros y contables. Estos servicios que no conllevan aglomeración de personas se ofrecerán por cita previa y atendiendo a una persona a la vez. De la misma manera, los servicios en las ferreterías, así como el mantenimiento, la reparación, la inspección y venta de piezas de vehículo, se ampliarán para brindar atención al público de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con las mismas medidas de precaución y atendiendo público por cita de manera individual. Lo mismo aplicará para servicios de lavanderías, incluyendo los laundries y los laundromats, la agricultura ornamental y las investigaciones de los laboratorios de las instituciones universitarias. Asimismo, se permiten los servicios de mudanza dentro y fuera de Puerto Rico, los trabajos de inspección de elevadores, servicios de reparación e instalación de aires acondicionados, los servicios de transportación, limitándose a taxistas y porteadores públicos que deseen realizar servicios de entrega de mercancía, y los centros de inspección vehicular. Es importante aclarar que continúa vigente la moratoria para la renovación de los marbetes. De todas maneras, y por esa razón, aunque no se cobrarán por multas por pasar un peaje sin tener balance en los autoexpresos, se ordena la reapertura de los carriles de recarga con protocolos estrictos de seguridad y tomando medidas para salvaguardar la salud de los empleados. Hay que recalcar que todos estos servicios se tienen que ofrecer siguiendo las normas de distanciamiento social y tomando todas las medidas cautelares para evitar el contagio y la propagación del virus. En la nueva orden ejecutiva, estamos permitiendo el inicio de algunos trabajos en la industria de la construcción y la manufactura. En ambos casos, las empresas que comiencen operaciones tienen que presentar un plan de manejo de contagio en el lugar de trabajo, según se dispondrá en esta orden. Para esto, durante la semana entrante, tienen que examinar los protocolos de seguridad, deben establecer las medidas apropiadas con sus trabajadores, los orientan y les provean el material de protección, formulen sus planes de contingencia y entreguen el plan de manejo de contagio y una autocertificación al Departamento de Trabajo y Recursos Humanos. De esa manera, las actividades de construcción y la manufactura, luego del cumplimiento de los protocolos, comenzarán a funcionar a partir del lunes 11 de mayo. En la construcción, nos referimos a actividades como la reparación y mantenimiento de calles, carreteras, autopistas, hospitales, proyectos comerciales y trabajos de infraestructura en la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además, incluye el restablecimiento de aquellas actividades que forman parte de la cadena de suministros para la construcción, como las ferreterías, las cementeras, las canteras, las hormigoneras, entre otras. Es muy importante que todos los patronos de las industrias exentas limiten la cantidad de empleados en las áreas comunes durante la jornada laboral, cumpliendo con las normas de distanciamiento social y las medidas cautelares. Esto aplica al personal gerencial, al administrativo y al de apoyo. Como regla general, no se autorizará a ningún patrón iniciar trabajo sin proveerles materiales de protección a los trabajadores. Se requiere establecer medidas de seguridad laboral, acorde con las Guías de Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA. En el caso de la industria de la construcción, por ejemplo, ya hemos recibido un protocolo preparado por la Asociación de Constructores que debe servir de guía para el manejo de la seguridad laboral en este sector. Es importante anotar que los patronos que estén operando bajo los parámetros de la nueva orden no podrán despedir, disciplinar o de cualquier otra manera discriminar contra un empleado por ejercer los derechos que le provee la legislación laboral, incluyendo las licencias disponibles ni por presentar una querella, testificar o intentar testificar en un procedimiento relacionado a estos. De otra parte, los servicios médicos primarios y de especialistas, incluyendo el área de la salud mental, continuarán ejerciéndose poniendo énfasis en el uso de la telemedicina. Se permitirá retomar las visitas presenciales certificando la adopción de protocolos de seguridad y mitigación, respetando los protocolos del distanciamiento social, evitando la aglomeración de pacientes en las oficinas y siempre y cuando se trabaje mediante cita previa. En la nueva orden y bajo las condiciones mencionadas, se autorizará la operación de oficinas dentales y de optómetras que no conlleve la apertura de centros comerciales, así como los procedimientos ambulatorios de las cirugías electivas y que no sean estéticas. Sobre el trabajo en el sector público, las agencias continuarán ejerciendo sus funciones y brindando los servicios dentro de lo posible con el método de trabajo a distancia. Ante esta realidad, en el gobierno estamos trabajando en cómo enfrentar los nuevos cambios, centrando la atención en la innovación de procesos y garantizando una mayor accesibilidad a la tecnología para todos los sectores. Es importante señalar que las determinaciones que tomamos resultan del consenso entre el gobierno y el grupo asesor médico y económico. Con todos hemos mantenido una comunicación continua y hemos concertado que, ante la situación que vivimos, hay que tomar acciones de forma gradual y paulatina. Ahora, es importante destacarles que si la evaluación de nuestro equipo asesor médico y de los secretarios de salud y desarrollo económico apuntan a una incidencia mayor de contagio que represente riesgo para nuestro pueblo, retornaremos al estado actual. Insistimos, no vamos a poner en riesgo lo que hemos avanzado en estas semanas. El cumplimiento de las directrices y esta orden ejecutiva es fundamental. De eso dependerán las próximas etapas de reapertura económica. Le informamos al pueblo de Puerto Rico que estamos trabajando en unión al sector médico y económico para la reapertura o modificación de manera segura y escalonada para las semanas del 18 y 25 de mayo de otros negocios no incluidos en esta orden. Entre ellos, el comercio al detalle, las barberías, los salones de belleza, la venta de la industria automotriz, restaurantes, servicios religiosos y velatorios, entre otros. La reanudación de las actividades económicas antes mencionadas, en suma a las otras áreas que ya estaban operando, como supermercados, farmacias y gasolineras, no altera nuestra responsabilidad del distanciamiento social. Con eso queremos decir que el lockdown se extiende para el resto de nuestra población hasta el 25 de mayo y que continúan en vigor las prácticas de distanciamiento físico que hemos experimentado hasta el día de hoy. El toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana permanecerá vigente. También seguirá vigente la instrucción de permanecer en sus casas, salvo aquellos que según la nueva orden pueden ir a trabajar. Si no hay necesidad de salir de sus casas, no lo haga, a menos que sea para hacer una gestión de las esenciales. El riesgo de este virus permanece. No obstante, para quienes deseen ejercitarse, se permitirá llevar a cabo actividades al aire libre, como caminar, trotar, correr bicicleta, pasear con los niños y mascotas, solo en el periodo de 5 de la mañana a 3 de la tarde, y consistentes con guardarse y pies de distancia entre cada uno de los grupos familiares y de las demás medidas de protección, como el uso de las mascarillas. Permanecerán cerrados al público los parques, las pistas atléticas, los gimnasios, las playas y los balnearios. Como le hemos indicado, el camino hacia esta nueva etapa surge del análisis de riesgo por sectores que han realizado el Task Force, Médico y el Económico. La apertura saludable y de forma organizada es un primer paso hacia la nueva normalidad. No paulatinamente y con la vigilancia para mantener la protección, la salud de nuestra gente. Eso es lo más importante. Ya sabemos que el COVID-19 es una realidad que tendremos en nuestras vidas por un tiempo adicional. Apenas se conoce su verdadero alcance, y todavía la comunidad científica explora por cuál será la vacuna o tratamiento que elimine este mal. Mientras tanto, hay que tener la esperanza trazada en que vamos a tener un mejor futuro. Pero hay que resistir y no podemos salir corriendo a la calle en una avalancha porque estaríamos exponiéndonos a situaciones de alto riesgo, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias y nuestros seres queridos. Para eso, tenemos que poner todos de nuestra parte, tanto ciudadanos, gobierno central y los municipios. Las proyecciones médicas y científicas nos señalan que todavía en un futuro inmediato es poco probable retomar la normalidad como la conocíamos antes de que nos atacara este letal virus. El distanciamiento social y el uso de mascarillas es obligatorio, especialmente cuando vayamos retornando a nuestros centros de trabajo porque tenemos que protegernos y proteger a nuestros compañeros. Continúan suspendidas las actividades que impliquen grandes aglomeraciones de personas, incluyendo escuelas, universidades y espectáculos masivos que sugieren un alto potencial de contagio, por lo que continúan suspendidas hasta nuevo aviso. Sobre el turismo, por tratarse de una actividad con pocas restricciones, continuaremos el diálogo abierto con distintos sectores para evaluar cuáles pueden ser las mejores prácticas en medio de esta emergencia, mirando siempre cómo se va manifestando el desarrollo de este virus. Vamos paso a paso, paulatinamente, caminando con la responsabilidad hacia el restablecimiento de nuestra normalidad social y económica, y confiamos que pronto estaremos mejor que en el día de hoy. Sin embargo,